Bueno, aquí estamos con los colchones, vamos a entregar uno en particular en esta casa, acá es donde se crece esta quebrada y se le entró el agua acá, esta es la casa a la que le entró el agua y estos colchones están húmedos y huelen ya podridos, pues, de hecho acá no se están quedando los que habitan la casa porque se les entró el agua y no se puede quedar también por recomendación de gestión de riesgo, entonces se están quedando en otro lugar, pero obviamente apenas pasen las lluvias van a volver aquí, entonces se les da un colchón, estos están húmedos y doy constancia de que huelen a podrido y toca botarlos sino que está así porque no se han botado ni nada, pero no se están quedando aquí por esa situación Bueno, esta es la casa en la que trajimos otro de los colchones, por acá se les entró el agua y este colchón está húmedo, húmedo, húmedo y constancia de eso, entonces le han puesto una, dos, tres cobijas y se arropan con otra para que no les coja la humedad, por acá tenemos el otro, el colchón que vamos a, este es el que vamos a entregar acá Entonces, esta es la zona, acá de la, de brisas de mayo Acá lo entregamos Acá dentro el agua y esta cama se quedó sin colchón, este es el colchón que tenían entonces acá se entrega otro de los colchones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!